Escuchar mi nombre en tu voz de nuevo Volver a sentir la palabra deseo Llegar a casa y trabajar Y ponerte besos para cenar Hablar, beber, beber y hablar Cambiar el norte del hogar Y descifrar por tu forma de besar Lo que te apetece es salir a navegar Este sofá, esta mata Será una vela, será una balsa Enzalzados por los pijamas Hoy nos vamos por las ramas Que el aire es puro, es aguas clavas Viento en popa, chotamos a magas A toda vela, pongo a la deriva Cualquier otra parte es nuestra premisa Y saltan delfines junto a nuestro bote Tortugas y nantes, salen a flote Caballos y leones, estrellas de mar Pingüinos y núcleos nos vienen a acompañar Un tiboloncillo en su mamá Que saluda con galeta dorsal De pronto una mañana va avanzando Y hace una hora que tumba nuestro alto sal Que saluda con galeta dorsal Que saluda con galeta dorsal El bebé ¡Suscríbete al canal! Esta corriente es fuerte fuerte tanto que nos arrastran bajo las sábanas y yo te pregunto He esperado agua y tú me susurras al oído ¿Quieres pasarte la vida conmigo? Vuelan cojines, caen anguadas, vemos peligro, patos al agua y nos libramos de unos piratas en nuestra isla que es nuestra cama, más enzalzados que zantaboras subimos a pulso a la fiesta de una ola que nos trascara un estado de luz y saltamos plomos y pienso Ay Dios mío, creo que me he puesto enamorada, he dejado de querer y he empezado a adorarla Otra vez más, Iván, dímelo tú que yo, yo he perdido la cuenta ya Venga todos, ya, cantando este vídeo Empieza con tomador No hace falta, no hace falta No hace falta No hay nadie Como algo de no afragar contigo tesoro Ya venía aquí, se senta, se senta cerquita Se senta ahí, se senta Un martes por la noche, después de un día de mierda Un día de mierda Después de un día de mierda Después de un día de mierda Después de un día de mierda Cómo afloro Cómo afloro Naufragar contigo tesoro Cómo afloro Naufragar contigo tesoro Cómo afloro No hace falta Cómo afloro Y no hay nadie Y no hay nadie No hay nadie Chau ¡Gracias!